Ey, aquí andamos en el estudio pa' quitar el estrés Shout out Ryan de Lolo, ey Lolo, lo, 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 lo load Voy a contarle una historia de mi pasado, espero que me escuchen Ey, ey, lo, 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 lo Pa' contarles la neta de lo que tengo en mi vida Son mis huevos, mis palabras y mi pinche clica Ando formulando un plan pa' encontrar salida De este barrio muy malandro que deja heridas Yo rezo por todos los homies que están en la pinta Y todos aquellos también que perdieron la vida Persigo en estos millones y me debo al éxito Lo que voy a lograr yo lo juro va a ser épico, bitch Now cheque lo que escribo yo, viene de mi corazón Mi historia del pasado la canto en esta canción So tomen un asiento y ponganme atención, ponganme atención Yo nací como mojado, México sin mi nación El estado de Jalisco está en mi rumbo y mi región Solo un niño de 10 años cuando crucé la frontera Experiencia muy culera, me ensucié con mucha tierra Pero tuve que hacer eso porque no hay de otra manera Pa' seguirle adelante y salir de la pobreza Los consejos de mis padres los llevo en mi cabeza Cuando escribo mis problemas así salen mis poemas, ey Pa' contarles la neta lo que tengo en mi vida Son mis huevos, mis palabras y mi pinche clica Ando formulando un plan pa' encontrar salida De este barrio muy malandro que deja heridas Yo rezo por todos los homies que están en la pinta Y todos aquellos también que perdieron la vida Persiguiendo estos millones y me debo al éxito Lo que voy a lograr yo lo juro va a ser épico A veces me pongo a pensar de todas mis movidas El estrés que yo me cargo es una pesadilla Pero tengo que chingarle pa' subir arriba Sacrificios que yo hago pa' sacar comida Porque a mí lo que me importa es mi familia So se me chingan a su madre si tienen envidia Muchas broncas, muchos días hay que sacar la pluma Yo escribo en mi libreta porque a mí me ayuda A quitar mi ansiedad que tengo en mi nougat Aunque la vida sea cabrona eso no es excusa Pa' llegar a ser ben grande se requiere mucha fe Porque al final del día eso nos va a ser bien Eso, eso nos va a ser bien Eso, eso nos va a ser bien